La educación superior siempre ha tenido un papel importante en la conformación de la sociedad. Los gobiernos y corporaciones confían en que las universidades ofrecerán una formación eficaz a los estudiantes, con conocimientos, habilidades y competencias para poder incorporarse al mercado laboral, satisfacer las necesidades del mercado y tener un impacto positivo en la sociedad. Sin embargo, las universidades se enfrentan a un nuevo panorama y a un conjunto de retos. Nuevos enfoques en la formación debido a los avances de la tecnología, incremento de competencia por estudiantes, disminución de presupuestos, estándares de acreditación altos por parte del gobierno. Es un mundo de constante cambio. Las universidades tienen que estar al día con los cambios para mantenerse a la vanguardia y ser competitivas al atraer y retener estudiantes. Ante el cambio, la pregunta para los educadores es ¿cómo saber si sus decisiones son correctas? Ahí es donde un sistema para la gestión de la experiencia de formación, como Blue de Explorance, entra en juego. Mientras que muchas herramientas y métodos actuales no están orientados hacia la mejora o no involucran a los grupos de interés, Blue está diseñado específicamente para involucrarles y fomentar un ciclo de mejora continua que ayude a las universidades a seguir siendo competitivas y satisfacer las expectativas de gobiernos, corporaciones y estudiantes. ¿Cómo se logra con Blue? Al ofrecer herramientas de procesos automatizados que permitan evaluar todos los aspectos de la experiencia de formación, Blue establece los pasos para mejoras mediante la creación de puntos de referencia basados en los requisitos iniciales para la formación de estudiantes, acreditación del gobierno y necesidades de las corporaciones. Luego, la retroalimentación se solicita varias veces durante el ciclo, los resultados se analizan en tiempo real y el resultado son acciones automatizadas para las mejoras necesarias. Estas son monitoreadas con respecto al punto de referencia inicial para asegurarse que la formación proporcione una alta rentabilidad de las expectativas. El sistema preventivo Gestión de la Experiencia de Formación Blue complementa el análisis predictivo con información factual, asegurando la retención de estudiantes y alerta oportuna. Considere un instructor que quiere saber si sus métodos de enseñanza satisfacen las expectativas de los estudiantes. Al llevar a cabo evaluaciones intermedias que monitoreen la retroalimentación de los estudiantes y su opinión del curso, el instructor recibe información importante en tiempo real que permite hacer las mejoras necesarias mucho antes del final del curso. Así, estudiantes y profesores se benefician directamente de su participación. Al vincular los resultados a un ciclo de mejora y no de rendimiento, los grupos de interés están más dispuestos a participar y se obtienen altos y sostenibles índices de respuesta. El resultado es una mejora real en la formación, instituciones competitivas, profesores eficientes, estudiantes preparados, corporaciones y egresados satisfechos. Esto beneficia a todos. En resumen, esto es la gestión de la experiencia de formación. Para mayor información, visite nuestro sitio web o llámenos y con gusto le mostraremos cómo esta solución puede beneficiar a su institución.